¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Primero que nada, si ya sé que tengo el pelo todo despeinado Es que recién salgo de bañarme, pero eso no importa porque Vengo solamente un segundito para avisar que Ya sé que este video con estas noticias es muy tarde Disculpenme si es que las noticias son ahora cosas muy tarde Porque este primero, me tardé bastante con armar el video de Don't Say Ideal Y ahora, cada vez que lo quería hacer me olvidaba una y otra y otra vez Así que nada, solamente decíamos que olvidó En el último partido de Boca del año, perdió 1-0 de visitante contra Rosario Central Obviamente también por la Superliga El autor del único gol fue Rivas y también se fue expulsado Capaldo Y debido al anterior empate 1-1 contra Argentinos Y de este último, también empate 1-1 contra Estudiantes Argentinos es el puntero del campeonato con 30 puntos Y Boca segundo con 29 Finalmente, Ameal, Pergolini y Riquelme ganaron las elecciones Los resultados finales fueron los siguientes Amor Ameal, 20.045, que sería el 52,84% Gribaudo, 11.607, que sería el 30,60% Y Beraldi, 6.225, que sería el 16,41% Y los nulos son un total de 59 Es la cifra récord de elecciones en el CNS Y así se acaba el mandato de 8 años de Daniel Angelisi Con este cambio de dirigencia, Nico Burdizo, director deportivo de Boca Renunció a su cargo y en su lugar actualmente está Jorge el Patrón Bermúdez En la parte deportiva no solamente está en el Patrón Sino que también Bataglia, Delgado y Cassini Este último declaró Yo me voy a dedicar el 100% a Boca Dejo la tele y voy a estar las 24 horas pensando y trabajando para Boca Porque para eso nos eligieron Burdizo al renunciar dejó tres negociaciones Que son por Nico Gaitán, Renzo Sarabia y Paolo Guerrero Este último es de los que más suenan para venir También se fue Gustavo Alfaro El entrenador dirigió un total de 50 partidos oficiales Fueron 12 en la Libertadores, 28 por la Superliga y 1 por la Supercopa Ah, y 2 por la Copa Argentina 7 y 7 de la Copa Superliga En cuanto a los números, el balance leyó positivo El Boca de Alfaro consiguió 27 triunfos, 16 empates y tan solo 7 derrotas Lo que le dio una eficacia de 64,67% Ahora Riquelme va en busca de dos entrenadores Miguel Ángel Russo, quien dirigió a Román en el Boca 2007 Con el que conquistaron la Copa Libertadores Y José Pekerman, que también lo dirigió pero esta vez en la selección argentina 2006 El cual llegó a los cuartos de final del Mundial Volviendo al tema jugadores, uno que últimamente se rumorea mucho Es sobre la vuelta de Ricardo Centurión El cual previamente había dicho que nunca le diría que no a Boca Sobre esto, Darío Benedetto, quien jugó con Centurión en 2016 en el CNI, se declaró Me encantaría, con mucha de Boca, sino como amigos ¿Por qué? ¿Qué tiene para darle al equipo? Todo lo que por ahí le faltó a Boca por ahí en este tiempo Es tener un jugador atrevido, un jugador que te encare Que le importe toda una bosta Que por más que sepa que va a perder la pelota, te vuelve a encarar de vuelta Y si le pegan patadas, igual se vuelve a levantar y te vuelve a dar de vuelta Entonces, yo creo que hay muy pocos jugadores atrevidos como él Y le puede hacer muy bien a Boca complementándose al equipo que ha venido el día ¿Pensás que nunca se tendría que haber ido? ¿Que fue una picardía? ¿Que se vaya? Yo creo que hay un límite Yo creo que el presidente también salió a hablar en su momento Hay un límite y bueno, lo pasó Pero si me preguntás a mí qué hubiese hecho Le hubiese puesto un boliche al lado de la bombadora También le preguntaron sobre una vuelta a Boca y dijo Y la verdad que lo tendría que pensar Yo creo que Que la ponga, loco Estaba esperando esta oportunidad de Europa Y lo primero que quiero tratar de hacer Es poder tener el sueño de jugar una Champions Que creo que por el momento lo venimos logrando Obviamente faltan seis meses más Pero después de eso se verá Pero nunca le voy a la puerta a Boca Y para terminar Una de las bajas que más suena de Boca Es últimamente el de Sebastián Villa Quien en un partido benéfico en Colombia declaró No sé si seguiré en Boca Ahora no te lo puedo confirmar por todo lo que está pasando Se han estado comentando cosas de Miami De Portugal De España Pero yo estoy tranquilo Porque tengo que volver a Boca Lo que se decida en estos días Espero que sea lo mejor para mí Y bueno gente Hasta acá se llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así denle like Suscríbanse y todo eso Y chau